Laura Basan era la más bella, o así lo creía yo, cuando la dirigía cogida de la mano a Militera. Allí nos tumbamos, uno al lado del otro y el otro al lado del uno. Y me cogió la mano y empezamos a toquetearnos, a entrelazarnos. Y me dijo, tienes diez dedos. Sí, tenía diez dedos. Allí en la penumbra, con la chimenea crepitando en el pijineo, me acerqué sigilosamente y fui a besarla. Pero ella tapó su boca y dijo, ¿besos? No. Y cogió otra vez mi mano y dijo, tienes diez, riéndose, entrelazándose y matándome un poco, porque yo la amaba. Yo la quería, quería besarla, quería tocarla, pero ella me negaba los besos. ¿Qué podía hacer? Por la mañana yo estaba atribulado allí en el río intentando pescar truchas, dándole vueltas. ¿Qué puedo hacer con Laura? ¿La amo o la quiero? Y allí apareció Natalia, Natalia Cabañero. Otra niña del campamento, una niña pequeñita, así un poco anfibia. Tenía la piel mineral y los ojos acuosos. Y veiqueaba de un ojo, se le iba así como paulado. Y yo le dije, Natalia, tú que sabes tanto del amor, ¿qué puedo hacer con Laura? Porque Natalia era doblemente seductora. Era una chica que con aquella mirada podía con un ojo desear los ojos de un chico y con el otro la boca de otro. Y además tenía la boca mejorada artificialmente para los besos y las lenguas con unos aparatos bucales, metálicos. Yo le dije, Natalia, ¿qué puedo hacer? La amo, la quiero, quiero besarla, quiero abrazarla y las truchas no pican. Y me dijo Natalia, lo mejor que puedes hacer es darle pelo. Y lo preparamos todo. A la noche siguiente quedamos en mi litera con la excusa de una fiesta de pijama. Unos cuantos amigos, yo y Laura, la bella Laura, que estaba sentada a mi lado y olía a pino y olía a piedra. Y allí entró Natalia Cabañero con un pijama obsceno y los labios pintados con algo oscuro, no sé si betún o ceniza. Y se acercó a nosotros. A mí me miró con un ojo, amatoriamente. Y con el otro miró a Laura, severa, y se sentó a mi otro lado. Y yo estaba allí entre las dos, entre la bella Laura y la insondable Natalia. Entonces fui a besar a Laura, pero ella tapó su boca y dijo, besos no. Natalia cogió mi cabeza, la giró, empotró sus implantes bucales contra mis labios y empezó a retorcerse, a atornillarse. Era mi primer beso. Y a mí me supo a golondrinas muertas. Pero yo pensé, bueno, ya le hemos dado celos, asunto resuelto. Así que me giré hacia Laura y fui a besarla, pero ella tenía los ojos terriblemente abiertos. Se levantó, empezó a insultarme en italiano y se fue corriendo. Y ahí sí que no supe qué decir. Natalia, ¿qué ha pasado? Le pregunté a Natalia. Y Natalia, haciéndose una coleta, me dijo que posiblemente ella no sabía tanto del amor como yo pensaba. Así que me levanté, salí corriendo detrás de Laura. Y Laura corría monte arriba, la nieve cayendo. Y yo corría detrás de ella. Laura, te quiero, Laura, te amo, Laura, espera. Pero Laura corría y yo corría detrás y me tropezaba con las piedras y me enganchaba en las ramas de los árboles. Pero no me importaba. Un dorsaca que va a ir por el quebo, yo lo tobrí de la ñani. Se cogerá la saca de la talingüea, yo la tapa. Obrí al bolo, yo con la tapa. Y se coge chuchun, topo mas. Pon por ώ y entón loco al bolo. Waaa, el bolo es el fuzgado. Que bolo. Esta se puede. No I wouldn't want to fall off Wee, oh I don't know Wee, oh I don't know ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El volo con el roti con el rojo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, roti y bien loco! ¡Brepo agolo, brepo agolo! ¡Qué dos matos saca! ¡Otra vez! ¡Y la nalu ya nadie! ¡Bresa el teco de la iglesia! ¡No, Marí! ¡No, Marí! Justiq ... ... ... Gracias por ver el video.